Bueno, antes de venir aquí pues yo la verdad no salía para nada, era solamente a comprar, después de comprar me metía en casa, me ponía a limpiar y me ponía a hacer a pintar a cosas de estas, porque yo misma quería salir del pozo vaya donde estaba metido. No se lo deseo a nadie porque te ves metida como que estás en un pozo metida y de ahí no sales y te vas a la cama y no duermes, te ves simplemente el pozo ese. Te ponen a llorar que no, que no era vida para mí. ¡Gracias!